Es así, es así. Bueno, nosotros hacemos acá la resolución de los chicos con cardiopatías congénitas y esto sería una herramienta muy importante para la resolución de estos chicos. ¿En cuánto puede ayudar a lo que es el día a día del trabajo que ustedes llevan adelante, doctor? Bueno, acá, digamos, aproximadamente nosotros realizamos 100 cirugías cardíacas anuales y los procedimientos de tipo de homodinámico que son, digamos, de otras características que la cirugía cada vez tienen mayor posicionamiento dentro del arsenal del manejo de estos pacientes. En primer lugar, es un procedimiento, digamos, que si bien es cierto que requiere anestesia general, a uno no es a toras abierto. Digamos, cada vez, digamos, debido al avance de la tecnología, se implementan, digamos, métodos e instrumentos que permiten la resolución de estos chicos graves en un lapso muy corto. Doctor, ¿por qué no está el equipo acá? Bueno, es una pregunta difícil de contestar, ¿cierto? Digamos, la contestación de esta pregunta hace de que, digamos, obviamente yo estoy muy agradecido a Rosario, me ha permitido desarrollar como persona y como profesional el hecho de ser cirujano cardíaco, digamos, infantil, uno da la vuelta, la mirada atrás y se da cuenta que son 25 años y, digamos, este premio de haber recibido este aparato, uno no entiende cómo no está ya colocado. No es algo que depende de mí. Obviamente yo represento todo un grupo de profesionales que, digamos, se han formado, han ido al exterior y están pendientes, digamos, de que las cosas, digamos, se hagan mejor. Se hagan mejor para, obviamente, para los chicos. Pero digo, el equipo no está aquí no por una traba de la aduana, el equipo no está aquí porque se necesita modificar la infraestructura del hospital y se necesita mayor personal. La traba es respecto a las autoridades, tanto municipales como provinciales. ¿Cuál es el argumento, doctor? Porque esto es necesario. A ver, se eleva la jerarquía de lo que es el hospital. Sí, sin duda, sin duda. Lo que creo que, digamos, el por qué no está implementado, digamos, es una respuesta que yo no tengo. Yo lo que he hecho en estos 25 años es trabajar en este hospital, operar más de mil chicos y por eso es el motivo que hemos recibido este aparato de hemodinamia. Pero es una cuestión presupuestaria, porque lo quiero llevar a un ejemplo burdo, pero para que se pueda entender, doctor. Ustedes están yendo en bicicleta a hacer un trayecto determinado. Hoy tienen un auto, pero no tienen para la nafta, parece. Y sería una manera de explicar así. Igualmente, digamos, cierto, estos equipos, hay una contestación a esto, ¿cierto? Hay una contestación. Primero, primero, desde luego que nosotros vivimos en este contexto de país, ¿cierto? En lo cual la economía, obviamente, nos, digamos, nos atraviesa cotidianamente.